...sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco, vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender he pasado de largo y el final de mi viaje solo puedes ser tú solo tú puedes ser, el portal de ese amanecer el único aliento que se adentra en mi cuerpo fundiendo mi soledad donde espera que nazca de nuevo el sol que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco, vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender he pasado de largo y el final de mi viaje solo puedes ser tú solo tú puedes ser, el portal de ese amanecer el único aliento que se adentra en mi cuerpo fundiendo mi soledad eso... ya... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.